Roberto, Gladys me contó que pidieron por tres goles. ¡Sí, sí, 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 sí! La verdad no somos de caballos, pero sí, siempre salimos pedir lo que queremos. Porque la mente es divertida por ahora. Sí. Porque la mente de Pablo viviendo en el teatro, y me potejo el que me gustó, pero no soy un gran. ¡No soy de guaguante! ¡Sigo a millonarios por todas partes! Por favor, ¿por qué? ¡Por qué! ¡Oh! ¡Tácalo! ¡Oh! ¡Tú! ¡Sí, ayer! ¡Vamos! ¡Sí, ayer! ¡Para! 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 ¡Tú! ¡MIZIAPA! ¡Vamos! Vamos, que no hacemos. ¡Vamos! ¡Greater! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos! Raífs, ¿los escucharon? ¡Clarso! Amorito Amorito Que golazo Si, he venido pidiendo 3 goles Se dio muy contento por eso Y ahora seguir trabajando Para que la gente pueda Mejorar, esto no termina aquí Esto ya terminó, mañana es otro día Y pensar en los que se vienen Que más quieren que les diga a bailar Yo les dije Se le abre el arco y no lo para nadie Pero en si hubiera Excelente, felicitaciones a bailar Siempre es lindo salir del estadio Así, con una sonrisa Y de líderes No olviden suscribirse al canal, darle like a este video Si les gustó y compartir El video siempre Cuídense mucho